Bueno, el deporte obviamente siempre ha sido uno de los temas que más nos ha interesado, por lo menos en este programa, en nuestro canal, siempre estamos intentando traer gente que nos esté aclarando ciertos puntos, que nos esté enseñando, que nos esté dando algunas aristas de lo que se trata, formas de mejorar el cuerpo, formas de mejorar la calidad de vida, etc. Hemos traído un par de veces a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros el señor Alexis Farfán, quien es ciclista profesional, se dice. Fui ciclista profesional. Fuiste ciclista profesional, ya estás viejo, ya no estás en eso. No, estoy dedicado a los negocios. Estás dedicado a los negocios, pero también tienes que ver con el fitness. Claro, por supuesto, siempre ligado al deporte. Y estamos también con otra invitada increíble, que ustedes si un día por ahí la ven a hacer ejercicios, hemos traído un par de videos de ella, y es espectacular. Estamos con Andrea Zubiabre, quien es profesora de Ubound, de Pilates, de Faidu, pero en esta ocasión vino Andrea a contarnos de qué se trata la disciplina Factor F. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias por visitar. ¿Sí? Llegaron hoy día con algunos problemas de voz. Sí. Porque ustedes en el gimnasio también tienen que gritar un montón. Claro, se desgasta harto la voz haciendo clases. Se desgasta bastante la voz. Cuéntenme, a ver, comencemos contigo Alexis, porque en este momento en nuestro país se está viviendo esta competencia, en los Juegos Lojo de Sur, en donde, bueno, gracias a varios deportistas, Chile ha estado obteniendo varias medallas de oro. Pero, sin embargo, los juegos han tenido de alguna u otra manera ciertas sombras que me parece que no han sido completamente claras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, algo que yo vi cuando los juegos comenzaron, tal vez no es el juego mismo, me pareció que la apertura de esto salió, creo, José Miguel Carrera en un caballo. Y se hizo un show que no tenía piel y cabeza. Se hizo un show que se quiso imitar pobremente a lo que se hizo en las Olimpiadas en Londres. Salieron las Spice Girls y salió no sé quién y salió James Bond y la Reina Isabel. Acá se hizo algo así, pero pobre. Y quedó feo y quedó mal, para mi gusto, no sé. Pero, por otro lado, que no es lo importante en el fondo, estos juegos deberían de alguna forma incentivar a que los jóvenes hicieran más deporte. Sin embargo, no noto que exista la misma efervescencia. Hace dos semanas atrás estaba al Festival de Viña y todo el mundo hablaba de Ricky Martin. En cambio, hoy de los Juegos de Sur, no sé si está sucediendo lo mismo. ¿Qué crees tú, Alexis? Definitivamente falta más incentivo, más apoyo, más difusión de lo que es una actividad tan importante, un evento tan importante para nuestro país, incluso para el deporte nacional. No se comenta. Yo trabajo en el gimnasio. ¿Lo sientes como bajo el nivel de...? Claro, por supuesto. En el canal nacional muestran algunos deportes, algunas actividades, competencias, pero rápidamente cortan comerciales, novelas, mucho corte entre medio. Entonces, la gente, el deportista, el pequeño, no puede ver su deporte a sus ídolos. O no incentivarse. No se pueden incentivar, por supuesto. ¿Cómo ves de alguna manera la diferencia que hay de difusión del fútbol, que ya no la necesitan? Si todo el mundo ve fútbol, a todo el mundo le gusta fútbol, los otros son los que necesitan difusión. ¿Cómo ves la diferencia que hay de la difusión? Bueno, la diferencia es evidente. En las noticias estamos en pleno Ode Sur y se habla, no sé, por cerca de 10 minutos de solamente el fútbol, de dónde va Vidal, de qué opina Alexis Sánchez del tema, sin discriminar, sin querer opacar el fútbol, pero estamos en un evento masivo que podríamos hablar de todos nuestros deportistas, tanto ciclistas, tenistas, atletas, nadadores, etc. Y no se comenta, no se habla. Entonces, la gente misma, yo converso en el gimnasio y no saben. ¿Vieron ayer a la Bárbara Rivero, por ejemplo, el día que compitió la Bárbara? No, ¿quién es Bárbara Rivero? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es triatlón? No se comenta, no se sabe, no se difunde. Eso yo creo que es problema, esencialmente, de los medios. De los medios y del gobierno, que es que debería potenciar, incentivar y poner algunas reglamentaciones a la televisión para poder incentivar el porcentaje con tales deportes. Claro, por supuesto. Ahora, Alexis, ¿qué te parece a ti el desarrollo de otros deportes que no son exactamente fútbol en nuestra región? A ver, tenemos un centro de alto rendimiento regional, en el cual se practican distintas disciplinas deportivas, competitivas a alto rendimiento, por supuesto. El fútbol siempre va a ser el pasión de multitudes, como lo que siempre va a acarrear más gente. Pero hay hartos deportes, por ejemplo, tenemos muy buenos yudokas, tenemos buenos... Que serían interesantes para la gente que no ha descubierto. Taekwondistas, campeones nacionales, pero la gente no lo comenta, no sabe. Aquí en Iquique no se hacen muchos eventos deportivos, salen a competir afuera, tienen que... Es más, salen a competir a Santiago y de Santiago ya necesitan competir en otros países. Entonces, la gente no lo sabe. ¿Por qué? Por lo mismo, volvemos a lo mismo, a la difusión. Falta de difusión, programas de difusión. Andrea, ¿y tú qué piensas al respecto? Efectivamente, falta difusión y esto además empieza en los colegios, porque en los colegios tampoco tienen mucho incentivo en el tema deportivo. Las clases de educación física son débiles. Entonces, los niños ahí que pueden iniciar... ¿Cómo que te refieres con que son débiles? Son débiles porque no los motivan como debe ser con el deporte. Les hacen unas clases... Poco horario. Claro, tienen muy poco horario. Es una clase que tiene muy poco horario. Y la actividad física es tremendamente importante. No todo es matemáticas, castellano, historia. La actividad física es importante para la salud también. Andrés, justamente tú estás en un rubro que es el fitness. ¿Así se denomina lo que hacen ustedes en el fondo? Sí. ¿Sí? Sí, deportes fitness. Deportes fitness. Y tú estás iniciando justamente en el Adrenaline una disciplina nueva que se llama Factor F. Sí, nosotros hace pocos meses que ya empezamos a impartir Factor F como programa en el gimnasio. Y es un programa súper efectivo y además tiene un tiempo... ¿Es F por efectivo o no? Nada que ver. No, en realidad no. La pregunta tonta del día. Pero por lo funcional, efectivamente. Por lo funcional. Lo que sí tiene tiempos menores a los de un programa tradicional, por lo tanto es muy útil para personas que tienen poco tiempo para ir al gimnasio. ¿Cómo así? A ver si me lo explicas. Mira, un programa tradicional dura entre 50 y 55 minutos de clase. Ya. Y Factor F uno lo puede hacer hasta en 30. ¿Sí? Y en un máximo de 40, sí. O sea, Factor F, si uno entra a la disciplina, ¿cuánto tiempo va a estar adentro del gimnasio? 30 minutos mínimo, 40 máximo. O sea, por ejemplo, empecé a las 8 y estamos saliendo 20 para las 9. Claro. ¿Sí? ¿Y la efectividad de esto? Es buenísima porque es un trabajo 100% localizado. ¿Es un trabajo localizado para quemar la grasa, para formar el músculo, para relajarte, para qué? Tiene ambos. Tiene ambos. O sea, es localizado porque trabaja el músculo en forma directa y además tiene espacios de cardio. ¿Cómo sientes tú que es el efecto de esto para los alumnos que lo toman? Es buenísimo. O sea, tiene un efecto, tiene rápido resultado. ¿En adelgazamiento, en tonificación? En reducción de talla, ¿sí? ¿Sí? ¿Tienes más mujeres o más hombres? Es parejo. ¿Sí? ¿Y a qué hora lo está impartiendo esto? En este momento lo estamos dando solamente en las mañanas. ¿De qué hora a qué hora? De 9 a 10, los lunes y los viernes. Está como recién introduciéndose esto en el mercado. Eres experta en el tema, me imagino. Habemos más de un instructor acá en Iquique de Factor F. Y además de que Factor F tiene dos formatos de trabajo. Uno que es con las bandas de suspensión, que es en el que uno trabaja, única y exclusivamente con el peso del cuerpo. Y el otro que es un circuito de trabajo donde son estaciones. Entonces uno trabaja en piso. O sea, pero no, para la gente que va al gimnasio no confundamos con lo que es TRX, ¿no? No, no es TRX. Porque TRX también funciona con tu propio peso. También funciona con bandas de suspensión. Pero son distintas disciplinas. TRX tiene otro formato de trabajo. Ok. Los ejercicios son similares. Lo he practicado, lo he practicado. Tú estás más dedicado al spinning. Claro. Yo soy instructor de spinning, instructor de body pump. Y he entrenado varias veces circuitos de entrenamiento funcionales. Me imagino que haya entrado a la clase la Andrea alguna vez. A Factor F todavía no he entrado, no. Pero he trabajado con suspensión. Sí. Andrea, cuando alguien va a comenzar esta disciplina, ¿cuáles son las características que tiene que tener? Por ejemplo, ¿pueden besar a un gordo como yo? Absolutamente. Sí, yo te pregunto cada vez. Siempre me preguntan. Es que sí. Absolutamente. Sí, porque la gente que va al gimnasio no es gente que está en forma, es gente que quiere estar en forma. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Entonces, si voy a ir y me dará un infarto en el medio de Factor F. No, 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 por ningún motivo, porque además es un trabajo, como te digo, localizado. Tiene cardio, pero no es tan intenso el cardio como el localizado. Y además de que depende de la posición en la que uno trabaje, es más o menos intenso. Entonces, cuando una persona está recién entrando, uno empieza con las posturas menos intensas y en la medida que va practicando y va entrenando, va avanzando. Oye, una pregunta un poco más personal. ¿Qué sienten ustedes, aparte de buenos cuerpos, que han logrado en sus vidas a través del ejercicio? ¿Sienten que se han convertido en personas más sanas, más relajadas, más felices, más exitosas? ¿O sienten que eso no ha influido en sus vidas, sino que es parte de sus vidas y punto, pero siguen siendo los mismos neuróticos, antipáticos, fracasados de siempre? ¿Qué sienten? Yo en lo personal, toda mi vida he estado ligado al deporte. O sea, mis hermanos son deportistas, mi papá también fue ciclista. Entonces, mi vida siempre ha sido relajada. El deporte me ayuda mucho para desestresar, los momentos de depresión. ¿Tú eres alguien con tendencia a estresarte? No, no tengo mucha tendencia a estresarme. Salgo rápido. De repente, por supuesto, como todas las personas, tengo problemas, tengo momentos difíciles, pero siempre el deporte va a ser una salida, un escape, al momento difícil que estás viviendo. Son una hora o dos horas del día, donde solamente es para ti un encuentro contigo mismo. ¿Y tú, Andrea? Más felices, de todas maneras. ¿Tú te convertiste en una mujer más feliz de que descubriste esto? Sí, desde que descubrí el tema del fitness, sí, me cambió la vida. De todas maneras, muchísimo más feliz. En el fondo es lo que siempre le digo a mis alumnos. Ahora que soy profesor de educación física, tengo la oportunidad de poder expresarlo y se los comparto. Les digo que aprovechen, que si van a entrenar una hora, que sea una hora que se desconecten del teléfono. Ah, de verdad, de verdad que ustedes hacen apagar el teléfono y todo eso, ¿no? Claro, porque definitivamente sea una hora de entrenamiento para ti, que sea dedicado a tu cuerpo y a lo que te gusta hacer, y te desconecten de la oficina, de la familia, de todo. Porque me imagino que igual van algunos alumnos medios neuróticos, que quieren estar en el teléfono y quieren estar pendientes, qué está pasando en el canal, qué está pasando... Sí, hay muchos, sí. Hay muchos que cada cierto rato se hacen al teléfono. Que uno está en la bicicleta y te están llegando los mensajes y uno dice, ah, en el teléfono, el iPhone, en el manillar de la bicicleta. Claro, claro. Si he visto esos neuróticos... No, y nosotros en la sala, al lado de la colchoneta. Al lado. Y no, no es la idea, la idea es apagarlo. La tecnología, ¿cómo no ustedes? La idea es apagarlo. Bueno, antes de terminar, quiero que redondiemos la idea de lo que estábamos diciendo en los Juegos Ode Sur. También nosotros, como medio de comunicación, pensamos que está bastante mal que solamente se transmita a través de un canal del cable. Y no todos tengan la oportunidad de ver los Juegos Ode Sur. Este cable se llama Ode... Perdón, CDO. CDO vive el deporte. Entonces creemos que eso también está muy malo. Si ustedes pudieran, ya para cerrar la entrevista, entregarle a nuestros televidentes, no sé cuál es la cámara, apunte a todas. No, es esa. Respecto a cuál es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe hacer para que en este país realmente la gente que le interese el deporte pueda llegar, digamos, a practicarlo de una manera un poco más normal, sin tener que endeudarse, por ejemplo, o alguien que diga, oye, yo quiero hacer tal deporte, sí, pero no tengo plata. No tengo plata, no me puedo comprar la bicicleta tanto, los patines tanto. ¿Qué se puede hacer para eso? Yo creo que, bueno, de partida la difusión para el deporte es súper importante. Aparte por la motivación, para hacer deporte necesitamos gente que quiera hacer deporte. Pero ¿quién quiere hacer deporte si no saben qué es lo que es? Entonces tenemos que difundir eso, la educación al deporte. También a raíz de eso falta profesionales. Yo creo que faltan muchos profesionales. ¿Cómo así, Alex? ¿Dónde faltan profesionales? ¿En la región? ¿En la región en general? ¿En la región? Sí, mira, si te fijas, los entrenadores de los deportistas, varios de los deportistas, por ejemplo, de Cristel, argentino. Ah, claro, claro, claro. De Ayú, es colombiano. Claro, tienes razón. Entonces, ¿qué pasa con los entrenadores chilenos? ¿Dónde está el alto rendimiento educacional? Yo soy profesor de educación física de alto rendimiento, pero a mí no se me paga bien si yo trabajo como... Prefieres estar en tu emprendimiento, en tu gimnasio, en vez de estar entrenando a un alumno. Prefiero, claro, por supuesto. Andrea, ¿tú una opinión al respecto y ya para irnos? Me sumo a lo que dice Alex y en realidad que falta motivación para que los chicos puedan meterse en ese mundo. Motivación de parte de los políticos también, muchas veces. De todos, en general, del país. Ok. Gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en Factor F. De todas maneras. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquica el día. ¡Gracias!